Vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Luz Valderrama, soy sectorista en el área de servicio a la sociedad de la Cámara de Comercio de Lima. Desde ya agradezco a cada uno de ustedes su participación el día de hoy. El tema es un tema muy, muy interesante. Ya nuestro ponente está ingresando, porque el tema que se va a tratar, pues, hablará sobre las nuevas normativas de contrataciones públicas, ¿no? Que se están regiendo a partir del julio del 2021. Tenemos al señor Boris Mitak Mestanza, que es un abogado de la Universidad de Lima, con amplia experiencia en el sector privado y público, quien nos va a asesorar y capacitar sobre las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, pero para ello, yo primero, esperando que ingrese ya nuestro ponente, voy a compartir en las pantallas, y les voy a mostrar a ustedes brevemente, mientras están ingresando nuestros demás invitados, este video, este video no tiene, pero sí, yo les voy a ir comentando sobre qué trata, sobre los beneficios que tienen asociados, en este caso, a Cámara de Comercio de Lima, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios están ustedes teniendo? Permítanme un momento, que se está aquí un poquito como que... Ahora sí. Perfecto. Entonces, los beneficios que tienen como asociados a Cámara, ¿no? ¿Qué les ofrece la Cámara de Comercio de Lima? ¿Cuáles son los beneficios exclusivos que tienen ustedes realmente? Son diversos beneficios, definitivamente. De ellos, nosotros estamos sacando ahorita el tema de difundir sus productos o servicios a través de la vitrina, a través del banner, a través de la publicidad, ¿no? Y la participación a los eventos como los networking. Tenemos, por ejemplo, el banner rotativo, que se publica por cinco días en nuestra revista virtual de la Cámara, ¿no? Y, de esta manera, este banner se va a linkear directamente al fanpage o a la página web que ustedes nos indiquen. Esto es parte de la membresía que tienen como asociados y esto no tiene costo. Entonces, es interesante que puedan ustedes enviarnos su publicidad. También tenemos la vitrina del asociado. La vitrina del asociado es un beneficio que lo enviamos nosotros de forma masiva a todas las empresas asociadas a Cámara de Comercio con la finalidad de que esta publicidad se dé a conocer sus productos, sus servicios. Y, además, tenemos un histórico de la publicidad que se puede ver reflejado en el home principal, en el área de sección de servicios al asociado para que ustedes lo puedan visualizar. Contamos también nosotros con la nota de prensa. La nota de prensa es sobre un acontecimiento importante de la empresa que es muy, muy, muy bueno porque no solamente queda un histórico, sino que también ustedes van a poder compartir la información a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de Facebook y a través del WhatsApp. Muchos de ustedes comparten la información o invitan a sus clientes a que conozcan muchísimo más de la empresa. Entonces, a través de ello ustedes lo van a poder hacer. Contamos con el consultorio empresarial, donde ustedes van a poder realizar sus asesorías o hacer sus consultas sobre el área legal, comercio exterior, orientación al asociado, por el estado, sobre el marketing digital y el consultorio que tenemos ahora último financiero y crediticio. Luz, ¿esto tiene costo? No, no tiene costo. Es parte de la membresía que tienen ustedes como asociados a Cámara de Comercio en Lima y sería interesante que si tuviesen alguna duda, me lo hagan saber a mí para yo como sectorista poder ayudarles y de esa manera conozcan muchísimo más. Ustedes cuentan con la plataforma del CCL Negocios. Es una plataforma donde encontrarán el listado de todas las empresas asociadas a Cámara de Comercio. Y no solamente lo encontrarán por rubro y su rubro, sino también por aniversario de la empresa. Luz, ¿también puede encontrar por ejecutivo o por cargo principal? Es decir, si yo estoy interesada en buscar solamente los gerentes generales, Luz, ¿lo puedo hacer efectivamente? ¿Quiero encontrar solamente al gerente, no sé, comercial? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Para mayor información se pueden contactar directamente conmigo. Cuentan también ustedes con el Country Plus, que es una plataforma de inteligencia comercial, donde encontrarán ustedes el ranking de comercio exterior, el director internacional, ¿no? Toda la información de las personas que estén interesadas en importar y exportar. ¿Desean ampliar ustedes más su red de contactos? Este 27 y también el 10 vamos a realizar dos networking virtuales para que puedan ustedes interactuar, ¿no? En este caso, bueno, virtualmente con los demás empresarios también asociados a Cámara y definitivamente los que están interesados en participar en este evento, podrán también estar presentes. Ustedes van a poder tener la opción de tener, ¿no? Como co-anfitriones la sala, mostrar un video o una PPT relacionada a la empresa. Entonces, esa información se les va a ir brindando a aquellas personas o aquellas empresas que estén interesadas en participar. Cuentan también ustedes con las mesas de asesoría, las conferencias magistrales. Recuerden que todas las conferencias que Cámara de Comercio de Lima realiza, las hacen en conjunto con ESAM. Entonces, sí sería interesante que también ustedes ingresen a ver los temas que nosotros estamos tratando. Son temas muy coyunturales, de gestión empresarial, que constantemente estamos enviando a través del consolidado de eventos a todos los correos principales que ustedes nos indican. Sé que a veces es un poquito tedioso porque envían de repente mucha información por parte de Cámara. A veces yo no sé a qué correo mirar, pero cuando ustedes vean quizás de luz o el derrama, denle una miradita o pónganle una carpetita Cámara de Comercio Sectorista para que de esta manera ustedes puedan saber de qué estamos nosotros hablando, a qué evento les estamos invitando, qué es lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Lima durante toda esta pandemia. Les enviamos toda esa información. Y ellos también lo van a poder ver en el CCL evento. Para nosotros, como el Netflix de la Cámara, porque aquí van a poder encontrar toda la información, desde categoría, por fecha, por sede, por evento de suma importancia, obviamente para ustedes, con costo y sin costo, inclusive los eventos que se dan a través del Facebook de la Cámara. Recuerden que todos los eventos que se realizan en el Facebook son eventos que no tienen costo y son en vivo, así como la Ruta PyME, a los cuales nosotros los invitamos a ustedes que puedan estar también presentes en este evento sobre la Ruta PyME que se da todos los sábados, todos los sábados. Y en ese caso lo tenemos al señor Fernando Estrada, que es el conductor, y se invita a todos los empresarios a que estén presentes, se les hace una entrevista en vivo, y esa coordinación se hace directamente con el área de prensa, el área de publicidad de la Cámara de Comercio. Luz, ¿tiene costo? Por ser la primera vez y por ser asociados, no tiene ningún tipo de costo. Los que están interesados, se contactan directamente conmigo, yo he puesto mi información en el chat del Zoom, por favor, ahí está muy importante mi nombre completo, el teléfono fijo, el número de WhatsApp, el correo electrónico, y también les acabo de enviar yo un link para que confirmen la asistencia al evento del día de hoy. No solamente es ello, sino que en este link también ustedes nos van a indicar si el tema que se ha tratado el día de hoy ha sido un tema de suma importancia, ha sido un tema que ha ido acorde a lo que ustedes esperaban, si conocen a sus sectoristas o no conocen a sus sectoristas, pues fue el motivo principal por el cual decidieron ustedes formar parte de la Cámara de Comercio, y qué temas serían de suma interés para ustedes para que nosotros y nuestros futuros eventos también lleguemos a tomar estos temas, ¿no? Y puedan ustedes también participar. Entonces, sí sería interesante que puedan ustedes estar presentes, ya tenemos también aquí a nuestro ponente, al señor Boris, vamos a ponerlo aquí, ya está, para que él también ya dé inicio a nuestra mesa de asesoría. Voy a silenciar los micros, recordarán que por educación también a nuestro ponente y a todos los que están ingresando, hay que permanecer, por favor, con el micro apagado, y cualquier pregunta o duda que ustedes puedan tener, por favor, lo hacen al término del evento, ¿no? Escriben sus consultas en el chat del Zoom, yo las voy a leer, y nuestro expositor, el señor Boris, nos va a resolver las dudas que tengamos. Las personas que ingresen al link que yo acabo de compartirles, por favor, es importante que hacen dos cosas a la vez, nos indican acerca de la opinión que tienen del evento, y con ello confirman también la asistencia. A todo aquel que ha ingresado al link, se le va a enviar su certificado, la PPT, la información del día de hoy. Recuerden que con esto confirman la participación a cada uno de los, de las personas que están presentes en este evento. Entonces, señor Boris, ¿me escucha? Luz, muy buenas tardes. Te escuché con mucha atención, y la verdad que hay bastante información de la cámara, es bien dinámica a la cámara, no cabe duda. Y es justamente en este rubro que nosotros vemos, es que tratamos de darle un enfoque mucho para la empresa, mucho para los postores, para el contratista, porque normalmente los temas de contrataciones públicas, mucho se ve para la formalidad de las entidades, para los servidores públicos, para órganos de control, pero faltaba darle un enfoque para proveedores, para contratistas, digamos, para enseñarles algunos tips de contrataciones públicas, ¿no? Es correcto, señor Boris. Gracias, Luz. Y bueno, estoy a la hora que digan, empezamos cuando quieran. Gracias a usted. Entonces, el evento del día de hoy, ya todos nosotros sabemos cuál es el tema, nuevas normativas de contrataciones públicas, lo tenemos al señor Boris Mitak Mestanza, quien nos va a dar esta asesoría. Señor Boris, deseo el paso a usted, para que pueda dar inicio a nuestro evento del día de hoy. También tiene la opción de poder compartir, señor Boris, así que no se preocupe usted. Luz, eres muy amable. Gracias. Entonces, quiero subir mi material, y tengo aquí un material para compartir con ustedes, que luego se les va a pasar. Bien, lo que quiero hacer es una regresión somera de todas las modificaciones que ha habido en la ley de contrataciones, modificaciones prepandemia, pospandemia, y que se han dado incluso en la salida de este anterior gobierno. El nuevo gobierno también pretende hacer algunas modificaciones, pero en realidad ya tenemos una estructura clara en el marco de las contrataciones públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una ley de abastecimiento, un reglamento de abastecimiento que va a influir, no solamente en una contratación pública, sino en la etapa previa, en la etapa post, algo que faltaba complementar. Entonces, si estoy bien con el audio, me avisan, por favor, no hay ningún inconveniente, tengo conexión alámbrica, así que no creo que haya inconvenientes, ¿no? No, no, se lo escucha perfecto. Seguimos, entonces. Ah, decirles que esta imagen que están viendo atrás mía, y este atuendo caluroso es porque estoy en la cálida ciudad de las palmeras de Tarapoto, Perú. Entonces. Desde la selva. Desde la selva, sí, y escuchando explosión con la música de No Sé. El nuevo boom, aquí. La tecnología mire lo que ha hecho posible todo, ¿verdad? Si pudiera lo pondría de fondo, de verdad, va a animar la clase, definitivamente. Ya aprendí también algunos pasitos yo de eso. Bien. Entonces, ¿me permiten, por favor, puedo seguir con mi material? Sí, claro que sí. ¿Lo ven a pantalla completa? Bien. Entonces, tenemos actualización sobre modificación de las contradicciones públicas. Vamos a ver algunas modificaciones que han dado, que se han venido dando, y otras que se han incorporado ya para entrar a manera definitiva. ¿Alguien tiene el audio prendido? No sé quién será. Ayúdame, Luz. Sí, justo estoy revisando en estos momentos. No se preocupe usted, yo estoy... Bien. Ya está. Entonces, ¿qué ventaja y desventaja tenemos en contradicciones públicas? Primero, la desventaja es que tenemos una ley, un reglamento, tenemos directivas, tenemos pronunciamientos, tenemos opiniones, tenemos resoluciones del tribunal, acuerdo de sala plena, y hasta comunicados que legislan. Sí, comunicados que legislan en contradicciones públicas. Pero, ¿sabes qué? Tenemos también algo muy importante que el OCE monitorea, OCE, llámese el organismo supervisor de las contradicciones públicas, monitorea el desenvolvimiento de la ley. Constante, permanentemente va actualizando cosas para bien de la ley. Ustedes se van a dar cuenta, cuando viajemos, en este cúmulo de modificaciones que se han dado, o digamos actualizaciones de la ley, han sido cosas que son necesarias, cosas que se van dando por estado de emergencia, cosas que se van dando por estado político, coyuntural, financiero del país. Muchos de ellos son importantes para postores, para proveedores, porque están liberando, de una u otra forma, cartas fianzas. Están liberando los procesos de selección. Lo están haciendo más accesibles, lo están haciendo más precisos. Y esto es justamente porque el OCE permanentemente monitorea el comportamiento de su ley. Entonces, eso para mí es una gran ventaja. Tener un organismo supervisor que sí, efectivamente, va supervisando la ley, va comprometiéndose con las mejoras, las adecuaciones de la ley, pero tenemos muchas modificaciones constantes y permanentemente. Incluso nosotros mismos como abogados, nos cuesta mucho estar dentro de qué norma es aplicable para este contrato, para este otro contrato. Para ustedes, y para que sepan, es la norma que se aplica con todas las modificaciones, es aquella que se dio en la fecha de convocatoria del procedimiento de selección. Hasta ahí, con todas las actualizaciones, se aplica la ley con la norma que se convocó al procedimiento de selección. Puedes tener un contrato de aquí uno, dos meses o tres meses más, si hay apelación o no, pero la norma de la convocatoria primará para efectos de la vigencia en el desenvolvimiento contractual y del procedimiento de selección. Bien, entonces, en la actualidad se ha motorizado ya la sexta disposición complementaria de la ley de contracciones que decía la implementación de todos los procesos de selección de manera electrónica. ¿Esto ha generado qué cosa? Que los procesos sean más transparentes, más claros, más accesibles, pero nos obliga a nosotros a tener mejor dote de un sistema de cómputo, un sistema de internet, un sistema en línea, que justo el OCE se había anticipado antes de los sucesos del COVID, de estado de emergencia, donde ya incluso hemos aprendido a presentar documentos en línea, a presentar documentos vía virtuales, y antes hasta los procedimientos de selección son virtuales. Las impugnaciones también son virtuales. Lo único que falta es ajustar a la entrega de las cartas finanzas originales, porque como ustedes saben, es un documento que incluso original tiene un peso y un valor. Bueno, esto se está manteniendo porque tiene que ser original, pero todo lo demás se está haciendo ya en línea, hasta las apelaciones, hasta la presentación de documentos para firma de contrato, la presentación de ofertas en los procedimientos de selección son en línea. Entonces, también otros cambios que ha habido también son cambios en RDP, y creo que empezamos con el primer gran cambio. En la base de datos se encuentra el Registro Nacional de Proveedores, RNP, Registro Nacional de Proveedores, y esto es para bienes, servicios, y se ha incorporado una subespecialidad dentro de los servicios que son los servicios de consultoría de obra, y que mediante mecanismos de revisión, el OCE va poniendo la información que se requiere aquí. Este RDP tiene cuatro registros, el de proveedores de bienes, el de proveedores de servicios, ejecutores de obra, y el nuevo incorporado consultores de obra. Se ha incorporado como un subapéndice, tanto de obras como de servicios, porque son las consultorías de obras los que ahora tienen una consideración especial dentro de los registros del Registro Nacional de Proveedores. ¿Qué es tener RNP? Es como tener una licencia para conducir, es una licencia para participar en procedimiento de selección. Nadie puede participar en un procedimiento de selección si no cuenta con un RNP. ¿Qué quiere decir? Un Registro Nacional de Proveedores. Si no tienes esta licencia, no puedes participar en ningún procedimiento de selección. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos una de las modificaciones más importantes para aquellos que ya postulan a contratar con Estado. Esta es una modificación muy importante. Elmo, te escucho. Elmo, ¿alguna pregunta? Elmo, ¿tienes el micro encendido? Yo lo desactivé. Ya lo cerré. Te voy a montar. Ya. Ok. Ya. Elmo se está preparando para una buena, creo, para el día. Bien. Entonces, les decía que una de las más importantes modificaciones que hay, que han generado mucha controversia en el devenir de los procedimientos de selección, es justamente el artículo cincuenta y dos. ¿Por qué? Porque antes decía la ley y había una declaración jurada del artículo cincuenta y dos, donde tú declarabas y jurabas que tenías tu información actualizada. ¿Pero qué significaba tener la información actualizada? ¿Tualquier modificación que tengas tú en la estructura societaria, en la estructura de representación de tu empresa, o los registros que tengas? Esto era muy amplio. Esto era una declaración jurada que tú presentabas en un procedimiento de selección, y si tú la firmabas, declarabas y jurabas que estabas en una condición que probablemente no la tenías. Y esto era materia de qué? De un sancionador, de una pérdida en la buena pro, incluso de una ulterior suspensión para contratar con el Estado. Fíjense, ahora se ha precisado qué información debes tener actualizada, y una de ellas, el domicilio, la condición de habido o activo nacional, el nombre de la empresa, la denominación social, la transformación societaria, el objeto social, si es que lo vas a cambiar, debes actualizarlo, la condición de domiciliado o no, o domicilio de proveedor extranjero, la fecha de designación de representante legal de la sucursal, importante por estas declaraciones del artículo 52, ¿de acuerdo? La fecha de adquisición, la condición de socios, los accionistas, participacionistas, titular, la fecha de designación de los miembros de órganos de organización, esto es muy importante, inclusive capital y todo lo demás, ¿por qué? Porque esto va para acentuar en las informaciones que tiene el OCE, uno, para ver la capacidad de contratación de una empresa de obras, para ver la representación para los casos de impedimentos, esto que está en rojito, es importante para todos esos impedimentos. Tengo un ejemplo que quiero compartirlo con ustedes, porque esto si bien es una cuestión muy de teoría, en la práctica, ¿qué se da? Tengo aquí una resolución, espérenme, quiero saber si pueden ver ustedes junto conmigo esta resolución. ¿Sí? ¿Luz, la pueden ver junto conmigo? Sí, 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 Tribunal de Contrataciones del Estado. Sí, esta es una resolución de un proceso real del año pasado, fines del año pasado, muy importante, y dice, este tribunal concluye que el adjudicatario no cumplió con la exigencia contemplada en literal C del numeral 2211, documentos de admisión de la oferta del capítulo 2 de la sección específica de las bases, así como tampoco con lo establecido del artículo 52 del reglamento. Es esto, mantener la información actualizada. En concordarse con el artículo 1 del mismo cuerpo, y el artículo 11, perdón, del mismo cuerpo legal, se refiere específicamente a los impedimentos para contratar con el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Esta empresa no tuvo esa información clara, una empresa le apeló, esta empresa había tenido la buena pro, le apeló, y no solo le quitó la buena pro, sino además y posteriormente le llamaron y le llevaron para un procedimiento sancionador. Y fíjense, ¿qué pasó? Quiero ir exactamente para que vean qué es lo que pasó. Lo que les estoy diciendo en la práctica era muy común. Le buscaban la información de la empresa, porque todo está ahorita digitalizado, está en registros públicos, o en información del OCE. Lo presentaron, y estoy yendo a la página concreta para que ustedes vean exactamente la declaración que puso esta empresa, como lo hacían todos. Pero este formato ya cambió justamente a partir de esta modificación que les estoy diciendo. Fíjense, aquí está. Esta empresa dice, y no sé si pueden ver ustedes lo que exactamente está redactado acá, que este párrafo ha sido ya retirado de las declaraciones juradas de las bases estándar, y también ha sido modificado en los requerimientos de información que les acabo de mencionar, y dice que mi información para que el postor sea persona natural o persona jurídica, registra el IPD se encuentra actualizada. Está declarando y jurando, porque es una declaración jurada, declaración jurada, está declarando y jurando que su información está actualizada. ¿Qué pasa si no está actualizada? Esta información, esta declaración jurada, se convierte en una información inexacta. Algunos hasta podrían afirmarla como falsa, porque está declarando y jurando que su información del procedimiento o de la información de la empresa está actualizada, y si no está actualizada, esto no es cierto. No siendo cierto, es una información inexacta. No siendo exacta, entonces se quiebra la presunción de veracidad. En consecuencia, pierde la buena pro, pero además, ulteriormente, después de perder la buena pro, fundado el recurso de apelación, interpuesto por la empresa, revocar el otorgamiento buena pro, será como no admitida. ¿Por qué? Porque la información que estaba declarando actualizada no las tenía, y otorgar la buena pro a la otra empresa, pero además, fíjense, devolver el improcedente recurso de apelación y disponer, abrir el expediente administrativo sancionador a la empresa que se había adjudicado y que pierde la buena pro, del numeral I del artículo 50, es justamente la condición de que se inicie un procedimiento sancionador por declaración falsa o inexacta. Y esta inhabilitación le va a ir, de todas maneras, desde 3 a 36 meses, sí o sí. Depende si es redicidente, depende de la condición que se dio, pero va a estar inhabilitado para contratar con el Estado, sí o sí. Perdió la buena pro, y después se va a un procedimiento sancionador. Es por eso que esta información que les estaba diciendo, gracias, esta información que les estaba diciendo que teníamos en esta modificación de la ley exactamente aquí, era tan importante. ¿Por qué? Porque ya permitía que el anexo 52, el anexo 2 del artículo 52, las declaraciones juradas que formulamos nosotros en todo procedimiento de selección, ya se encuentra establecido qué es lo que debamos poner y qué no. Y retirar esa declaración jurada muy vaga, muy específica, o nada específica, muy vaga, donde dice, me mantengo actualizado. Y si no tenías algo actualizado, una información mínima, no trascendental, perdías la buena pro, pero además te llamaban un sancionador. ¿De acuerdo? Esto, yo tenía la obligación de comunicarlo, insistir y sacarles procesos sancionadores de esto, para que se den cuenta lo importante que es tener la información actualizada. Esta información actualizada que estoy mencionando acá, no podemos fallar. Esta información que estoy hablando acá, las accionistas, de los aportes, de valor nominal, cualquier esta información específicamente, estoy considerando acá, y les voy a adjuntar la ley también para que puedan tenerla con las modificaciones actuales, es para ver también los impedimentos, pues. Porque si no, ¿cómo vemos quiénes están impedidos? ¿Cómo has actualizado tu representación? ¿Qué porcentaje de accionariado tiene esto? Teniendo en cuenta que la ley tiene un límite hasta el 30% para una de las causales de impedimento. ¿Bien? Bien. Estécen tranquilos porque yo soy muy repetitivo. Hablo bastante, hablo rápido, pero mis diapositivas van muy lentes. Estécen tranquilos porque tengo mucha información para habilitar, mucha información para compartir. Entonces, por eso trato de verterles lo mayor posible, porque trato de quedarme con nada o muy poco, sino más bien compartirlos. ¿Ya? Mis diapositivas van lentas, estécen tranquilos. Y suelo retroceder incluso cuando hay algo que precisar, como en este caso. Cierro aquí esta declaración jurada que acaban de ver, este procedimiento sancionador, perdón, este procedimiento de apelación que acaban de ver y que está conllevando a un ulterior procedimiento sancionador. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Otro también que se han cambiado en el marco de la ley es el artículo 47 que dice que los documentos del procedimiento de selección deben utilizar obligatoriamente documentos estándar que aprueben el OCE. Quiere decir, las bases o las reglas de juego de los procedimientos de selección. Y además dice que la información técnica y económica contenida al expediente de contratación aprobado son los documentos que deben contener la ulterior convocatoria. Pero además dice algo nuevo aquí. Los documentos de procedimiento de selección no deben incluir, y fíjense ustedes que debemos entender por esto, por certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado y esto es para calificación. Estas informaciones de certificaciones ya no se debe exigir, ya no se debe tener. Y ahí pregunto, entonces, ¿ya no se va a tener ISOs? ¿Ya no se va a pedir OSHAs? ¿Ya no se va a dar certificaciones o especializaciones o estos? No cuando estas constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado, pero sí, si es una exigencia propia de la naturaleza en procedimiento de selección, se podrá tener. Sin embargo, ya no se va a exigir a diestra y siniestra como se exigía antes, tráeme este ISO para, ¿sabes qué? Necesito aquí un pintor de brocha gorda y tiene que tener un ISO pues de, qué sé yo, de que la pintura y el plomo y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto va a tener que ser en sintonía con la naturaleza de procedimiento de selección, pero cada vez más restrictivamente, porque ya sí se estaba haciendo en opiniones, en pronunciamientos y en resoluciones del mismo tribunal del OCE, ahora se ha materializado en una norma expresa. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Ahora, los requisitos de calificación pueden adaptarse a los siguientes. La capacidad técnica y profesional, esto se exige ahora también a lo que tiene que ver con los procesos de consultoría en general y consultoría de obra. Antes, en consultoría de obra, no se componían estas condiciones de la experiencia del personal clave. Ahora, en consultoría en general y consultoría de obras, los requisitos de calificación comprenden obligatoriamente calificaciones y experiencia del personal clave. Antes, podía tener como una condición de clasificación solamente el precio o el monto de contrato. Ahora, se incluyen, se incorporan obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal clave. Tomen nota de esto para aquellos que trabajan en lo que es consultoría en general y consultoría de obras. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente ya no tendrá una calificación o evaluación el precio únicamente, sino también lo que tiene que ver con calificaciones y experiencia del personal clave que se adjunta en la propuesta en la oferta del postor. Otra también nueva y aquí sí les voy a dar un tip. Después no va a decir a venir un abogado enseñando jugadas. No son jugadas, son tips los que les voy a aportar. Más fichos son además tips. Y dice que cuando los procedimientos de selección para contratación de bienes y servicios a, perdón, déjenme indicarle que esto que les estoy mencionando estaba anteriormente en una norma de carácter temporal que se dio para pandemia pero ahora con la modificación de la ley a partir del 12 de julio tomen nota a partir del 12 de julio se vuelve una incorporación definitiva y sin periodo digamos en el cual sea determinado sino ya está incorporado en la ley de manera definitiva y no temporalmente como antes. Y dice así cuando los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en general ojo solo bienes y servicios en general y se incluya como requisito de calificación la experiencia del postor en la especialidad la experiencia exigida a los postores que acrediten la condición de micro y pequeña empresa o los consorcios conformados íntegramente por estos solo se va a exigir la acreditación de la experiencia hasta el monto del 25% del valor estimado. ¿Qué quiere decir esto? Primero no es aplicable a consultoría de obras ni a obras es para bienes y servicios en general y un procedimiento de selección ¿de acuerdo? que requiere la contratación de micro o pequeña empresa se le va a incorporar la posibilidad de que acredite la experiencia ya no con el monto de 100.000 supongamos sino del 25% de 100.000 si el proceso tiene un valor establecido de 100.000 estos señores van a poder acreditar como experiencia para acceder al procedimiento de selección ustedes saben que para acceder a un procedimiento de selección te dicen que debes tener como mínimo unas contrataciones o facturación a un monto determinado que normalmente va del valor estimado hasta 3 veces el valor estimado ahora va a ir hasta el 25% del valor estimado y fíjense que diferencia hay entre el monto regular para los demás y la diferencia para micro y pequeña empresa si el valor estimado es 100.000 a ti te van a exigir 25.000 y a los demás que no son MIP ¿qué le van a exigir? podría ser hasta 3 veces el valor estimado quiere decir que si es de 100.000 a ellos le van a exigir 300.000 que acredite experiencia y a ti que eres micro pequeña 25.000 oye ¿qué tal disparidad? sí esta es promoción para micro y pequeña empresas a ti te van a exigir 25.000 para participar en un proceso de 100.000 pero además los podrían exigir hasta 300.000 dígame si no es una diferencia abismal mientras yo para participar a 100.000 necesito solo 25.000 los otros van a necesitar hasta 300.000 eso es lo que he dicho entonces no podrás superar los 25% del valor estimado y ahí viene un tip ¿qué les quiero decir con esto? ustedes saben me refiero ya a los que ya participan en procedimiento de selección me voy a disculpar con los que no participan en procedimiento de selección y no conocen mucho contrataciones públicas pero les voy dando como dato como fuente tengo que remar con todos es que en un procedimiento de selección cuando es para bienes y servicios en general a diferencia de obras y consultoría de obras el valor estimado en consultoría de obras y obras es valor referencial está publicado el valor referencial en obras y consultoría de obras en servicios en general y en bienes está oculto y le llaman valor estimado al otro le llaman valor referencial y al que está oculto al que no se muestra al que no conocen los participantes se llama valor estimado es por una disposición de la ley para bienes y servicios para bienes y servicios no se publica el monto pero si están pidiendo el 25% del monto de la contratación ¿qué quiere decir? te van a exigir a ti hasta 25 mil soles y como tú dices me están exigiendo hasta el 25% del valor estimado entonces el procedimiento de selección es por 100 mil soles entonces ya vamos a saber por cuánto es el monto del proceso de selección que en principio no deberíamos saber no deberíamos conocer entonces el valor estimado será de 100 mil tanto es así que a los demás te piden como experiencia 300 mil y a mí te van a pedir como experiencia únicamente 25 mil entonces un tip que cuando se publica este tipo de procedimientos de adjudicación simplificada solamente es aplicable a estas simplificadas no en licitación ni en concurso público yo voy a saber cuánto es el monto que me exigen a mí como MIP inmediatamente multiplicado por 4 voy a saber cuál es el monto del valor estimado de este procedimiento de selección entonces ya sé cuánto es lo que la entidad va a contratar para este procedimiento que normalmente de otras condiciones estaría oculto ¿de acuerdo? ¿sí? bien profesor disculpe buenas tardes Giancarlo Rosel te escucho sí Giancarlo Rosel le saluda muy buenas tardes con todos profesor una consulta este 25% que acaba de usted hacer mención ¿a partir desde cuándo está en vigencia? esto está en vigencia desde abril del año pasado pero ha sido incorporado a la ley de manera definitiva definitiva ya no como una norma temporal a partir del 12 de julio del 2021 lo que pasa es que yo actualmente estoy participando en un proceso de licitación por ello también me interesa en estar en esta conferencia que usted está dictando y en las bases no es aplicable para licitación ni concurso público repito es aplicable hasta una adjudicación simplificada ¿qué quiere decir? hasta 400 mil soles Giancarlo ah ok o sea esto solamente aplica hasta 400 mil soles nada más así es hasta una simplificada no para una licitación y concurso público Giancarlo ok ok me queda claro profesor muchísimas gracias no hay ningún problema Giancarlo cualquier pregunta ah otra cosa más señores yo permito preguntas puede ser que algo no lo deje entendido yo lo deje por sobreentendido no lo tenga yo precisado o lo puedo pasar por alto y entonces prefiero que me hagan la pregunta porque no es interrupción yo al contrario las promuevo sino que estos cursos son tan cortos de una hora por eso de repente me ven a mí hablando bastante que tengo que comunicar con ustedes y este y no este y no deteniéndome digamos este como normalmente acostumbro a hacerlo yo este voy a medir mi tiempo y pueden preguntar y veo que alguien ha levantado la mano pues de verdad no puedo entrar a mover el chat porque en realidad me pierdo de la diapositiva entonces si me lo hacen abriendo el micro no tengo ningún inconveniente ¿ya? Giancarlo repito para ustedes también y repaso mi diapositiva esto es para micro y pequeña empresas y si hay consorcios puede ser para consorcios que en todas estén integradas por micro y pequeña empresa segundo estos son para procedimiento y selección hasta adjudicación simplificada ¿y qué quiere decir esto? o sea solo hasta 400 mil soles y ahí viene Giancarlo algunos casos dicen oye yo tengo una licitación y concurso público no puedo pero esta licitación y concurso público cuando se declara de cierto se transforma en una adjudicación simplificada en una segunda convocatoria ¿ahí se incorporará? no tiene que ser una adjudicación simplificada pura aunque algunos han interpretado que siendo ya una adjudicación simplificada si podría incorporarse esta condición pero no no está así no está redactado y la norma no lo entiende de esta forma Giancarlo entonces quiere decir que en esa licitación y concurso público esta condición no está y vamos a tener que ir para este supuesto ¿cómo se ve la experiencia del postor para acreditar en un procedimiento y selección? ejemplo hay un procedimiento y selección pegamos a nuestro ejemplo de 100 mil soles esto se acredita con dos cosas ojo nunca te van a pedir daños nunca te van a pedir pertenecer a un mercado nunca te van a pedir una condición que tenga que ver con temporalidad sino con experiencia en un rubro y la experiencia se mide solamente en ventas o en contrataciones y te piden contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad o constancia de prestación o acta de recepción ¿ya? ¿qué quiere decir esto? cuando hablamos de contratos u órdenes de servicio es que algunos contratos se formalizan mediante órdenes de servicio u órdenes de compra no quiere decir que no haya contratos sino que la orden de compra la orden de servicio funge de contrato entonces hay un contrato entonces hablemos de este caso para contratos con su conformidad y su constancia de prestación ¿qué es la constancia de conformidad? la constancia de conformidad es un documento interno de trámite de pago que tiene toda institución pública te van a pagar le dan conformidad entonces procede hacia el pago lo cual quiere decir que tienes un contrato con una conformidad quiere decir que has ejecutado y has ejecutado bien en consecuencia tienes tu conformidad ¿y qué es la constancia de prestación? es un documento ulterior a la conformidad la conformidad quiere decir un informe interno de la entidad que dice está bien la constancia de prestación es un documento que contiene cuatro cosas primero se entrega después de la conformidad se puede detener de cumplimiento y después del pago a solicitud del postor o se cuelga en el se hace de todo procedimiento de selección y debe tener uno el número de contrato el objeto del contrato el monto del contrato y si has incurrido no en penalidad quiere decir que es un documento ulterior a posterior y se le entrega al postor en cambio la conformidad es un documento de trámite interno para pago que a veces no lo obtenemos los que participamos en contracciones públicas o los proveedores o los contratistas ya no lo tenemos entonces en este caso muy importante diferenciar entre conformidad o constancia de prestación y ambos valen la constancia de prestación es algo que tú le puedes exigir a la entidad entrégame la conformidad no y la constancia de prestación es un documento más completo tiene que cosa número de contrato objeto de contrato monto el contrato y si es incurrido no en penalidad me preguntan siempre en clases y vale aquí ya en la que yo he tenido penalidad la ley no diferencia y vale debería valer igual con o sin penalidad esta constancia de prestación y este contrato entonces por un rubro tenemos o contratos o comprobantes de pago si yo no voy a acreditar esta experiencia con contratos lo haré con comprobantes de pago y los comprobantes de pago deben mostrar la cancelación que se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito nota de abono reporte de estado de cuenta cualquier otro documento transferencia o cualquier otro documento financiero que acredite el abono y la cancelación del mismo o el mismo comprobante que se haya cancelado o sea si yo voy a acreditar en este contrato de 100 esta participación de proceso de 100 mil 25 mil soles lo puedo hacer con 20 contrataciones o con 20 comprobantes de pago 20 documentos y no por una cantidad de tiempo sino me permiten que pueda tener estos hasta en los últimos 8 años normalmente o sea en 8 años tengo que tener 25 mil soles y para participar de 100 mil probablemente sí si es que es adjudicación simplificada fíjense que acceder al estado ahora es mucho más probable mucho más accesible con estas condiciones de modificación de participación de procedimientos de selección se está haciendo más accesibles para los participantes para los postores este es justo el enfoque que nosotros en la cámara tratamos de dar nos vemos por el mundo del mundo del contratista del proveedor del postor del participante del proveedor y no más del enfoque un poco más riguroso de la entidad buenas tardes una consulta al respecto y Lizeth dime cuando tenemos por montos un poco más más mayores más grandes para concursos públicos por ejemplo podemos adjuntar y nos piden solamente que pueden ser evaluados hasta 20 contrataciones y sin embargo podemos tener así como manifiesta 20 vouchers de pagos eso se puede agrupar en un solo contrato para uno de las experiencias se puede hacer una agrupación al respecto gracias 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 por hacerme esta pregunta precisa en la yema gracias Elizabeth 20 en conducta mira cómo funciona tú tienes 20 espacios para acreditar la experiencia de 25 mil soles supongamos y tú tienes mil 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 y tienes a una persona a un proveedor a un cliente tuyo que le factura mensual mil 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 entonces vas a tener en dos años 24 y solamente se van a salir 20 vas a perder los 4 porque te dicen solamente 20 puedes acreditar tienes 20 renglones y esos 20 solamente puedes acreditar ¿qué es lo que puedes hacer Elizabeth? primero puedes indicar que pertenece a un mismo proveedor y que en realidad estos 24 vouchers pertenecen a una sola contación con este proveedor o puedes hacer un contrato a este proveedor ¿sabes qué señor proveedor? yo tengo que acreditar esto para un proceso de selección vamos a formalizarle un contrato le pones de fecha anterior a la fecha que terminaste con él y los 24 lo incorporas en el monto del contrato y te da tu constancia de prestación que tiene que tener el número de contrato o la fecha del contrato el objeto el monto y si has incurrido en penalidades ¿con penalidades vale? ya les he dicho que sí entonces o puedes indicar en el procedimiento de selección porque todas bases del procedimiento de selección dice ¿qué cosa? si tú acreditas en más de 20 solo te voy a hacer valer las 20 primeras y las otras ni las voy a tomar en cuenta y las voy a tomar las que están en orden no las que sean más altas o más grandes entonces ¿qué dices tú? presentas y dices estas 24 sustentan a este cliente tal que se le provee de tal especificación lo haces lo declaras y lo pones y esos 20 24 que tienes se van a convertir en uno solo y vas a tener 19 espacios libres 19 renglones de los 20 que te da las bases para acreditar otra adicional experiencia muchísimas gracias por tu pregunta muy amable gracias ahora ¿cómo se aplica esto? ¿en qué momento se aplica esto? bueno quiero decirles que en procedimiento de selección de adjudicación simplificada para bienes y servicios en general esto se incluye como requisito de calificación de experiencia de postor la experiencia es exigida cuando se acredite tener condición de micro pequeña empresa o los que están consorciados en su totalidad ¿qué quiere decir? consorcio es cuando uno perdón cuando dos o más postores se agrupan para presentar una oferta en común y si tengo cuatro los cuatro tienen que tener esta condición y tienen que acreditarlo a través de el ministerio de trabajo en el ministerio de trabajo es el registro de pequeñas y medianas empresas ¿sí? ¿qué deben decir? entonces en los simplificados ojo en las simplificadas repito en las simplificadas los postores que acrediten la condición de micro pequeña empresa deben ser conformados en su totalidad y se les asigna una modificación de 25% adicional ¿qué quiere decir? esto voy a retroceder porque quiero cerrar esto primero cuando te piden para participar y que debes acreditar solo hasta el 25% esto es para acreditar que eres micro pequeña empresa y el 25% micro pequeña empresa y te van a pedir para que tú tú acredites la experiencia que se pide para todos el triple a ti te van a pedir un cuarto a los demás un triple del monto estimado ya le dije si piden 100.000 o piden un millón aquí te van a pedir 25.000 o 250.000 a los demás le van a pedir 300.000 o 3 millones imagínate que sea un millón te van a pedir a ti solo 250.000 y a los demás 3 millones por hacer así más grande ¿no? otra condición también que ya se ha incorporado de manera definitiva y que antes ha estado este temporal es esta de la bonificación del 5% y también para la adjudicación simplificada no aplicable a la licitación y concurso público los postores que tengan condición de micro y pequeña empresa a los consorcios conformados en totalidad por estas se les ha asignado una bonificación del 5% sobre el puntaje total o sea ya te permitieron ingresar al proceso ya tuviste digamos tu acreditación del 25% del monto y después de esto cuando ya tienes puntuación si tú pides y declaras que eres micro y solicitas te van a dar una bonificación del puntaje total obtenido 5% más entonces pero tienes que acreditar esta condición ha sido otorgada por la autoridad competente y ya les dije quién es la autoridad competente el Ministerio de Trabajo a través de las REMIPES el registro de pequeña y mediana empresa te da esta consideración y debes adjuntarla en tu oferta en el procedimiento de selección esta disposición se extiende a los sitios de una licitación pública o concurso público cuando la cuantía corresponde a una adjudicación simplificada y ahí Giancarlo entonces ¿cómo me dijo que no hay una licitación o concurso público? hace un momento no es aplicable para licitación o concurso público Giancarlo pero ojo lo que está aquí en pantalla no dice lo contrario no dice lo contrario y debo precisar no es aplicable para licitación y concurso público pero cuando es una licitación o concurso público y los items o los items son son que correspondan a los montos de una adjudicación simplificada tú podrás pedir tu bonificación ¿de acuerdo? pero esto no es aplicable para la participación del 25% para acreditar experiencia que es otro supuesto entonces una bonificación que es adicional y que hay una declaración jurada en las bases donde tú dices declaras que eres MIP y pides acogerte al 5% de bonificación ¿ya? Giancarlo ¿sí? abre tu micro Giancarlo te escucho profesor este 5% aplica solamente para las MIP eso significa que en el momento que yo hago mi documentación la cual voy a presentar ¿puedo adjuntar aquí ya mi constancia de REMIP ¿cierto? lo debes adjuntar sí o sí no puedes lo debes adjuntar ok ok me queda claro bien perfecto gracias por preguntar también gracias quiero ver un ratito si tengo algunas preguntas en el chat aquí a ver mi número ajá de directo es bien ahorita por favor para darte el PPT directamente ¿quién más tiene aquí? Elizabeth Elizabeth muy bien Elizabeth Elizabeth que nos acaba haciendo una muy buena pregunta Elizabeth y Elizabeth Peralta también conforme y Mercedes Villarino también nos hace la confirmación no hay preguntas entonces prefiero que lo hagan con micro y después ya de repente en el chat para que nos ayude también este luz ¿ya? bien entonces la modificación del 5% se da en la evaluación final a distinción de la otra condición que hemos visto la acreditación se da en el proceso aquí es en la evaluación final se agrega 5% al contaje y siempre que acrediten tener la acreditación y Giancarlo tiene que estar con la entidad competente que es el MINTRA en el área ahora una modificación que se da en consultorías ojo se han modificado muchas cosas en la ley pero hay algo que están siendo beneficiosas en el caso de consultoría en general y consultoría de obras además del precio se va a pedir la experiencia del postul de la especialidad y la metodología propuesta para incorporar la evaluación final esto antes no se daba y se daba solamente el precio ahora se está dando más valor a las condiciones mismo del postor que a la oferta final del postor en la económica ¿ya? otra cosa también que se da en caso de consultoría en general que puede incluirse como factor de evaluación calificaciones y experiencias del personal clave con formación o conocimiento de la competencia es justo en sintonía con lo que se acaba de mencionar hace un momento que antes solamente se decía oye el valor final de esto ¿cuánto cuesta? no ahora están yendo a la calidad del participante del postor del ulterior contratista y le están dando la consideración de la mayor cualidad o mejor cualidad que tenga para contratar y esto no es una discriminación en todo procedimiento de selección dar una puntuación a uno referente a otro siempre será una discriminación válida en el marco legal por supuesto yo no puedo dar las mismas condiciones a los distintos y si él me acredita que tiene una condición mejor o superior que otra obviamente tengo que darle la evaluación que corresponda y esto no es discriminación es una justificación digamos de una evaluación mejor referente a otro Cristian me estás haciendo una pregunta te escucho dime ¿qué tal profesor? saludos buenas tardes ¿se me escucha? clarísimo Cristian hola te escucho clarísimo Cristian adelante hola profesor ¿qué tal? buenas tardes ¿se me escucha? clarísimo dale vamos Cristian pregunta perfecto profesor quería preguntar bueno según lo que nos estaba comentando entonces es cierto que hay algunas digamos actualizaciones en la normativa para ya no presentar documentación por así decirlo para no poner barreras a las empresas a los proveedores dígame y cuando en los factores de evaluación solicitan por ejemplo que las empresas tengan certificación ISO por ejemplo digamos eso digamos hay alguna manera de poder sustentar que no se debería de presentar para una MIPE esa es una primera pregunta profesor y mi segunda pregunta es las vigencias de poder antes solicitaban las adjudicaciones simplificadas solicitaron que no tenga una vigencia mayor a 30 días sin embargo ahora me estoy dando cuenta que ya no están indicando textualmente eso en la documentación obligatoria eso significa que ya se puede adjuntar vigencias de poderes antiguos mayores a 30 días esa es mi pregunta bien dos preguntas tienes la primera está aquí en la pantalla del artículo 47 que dicté temprano ya no deben incluir certificaciones que constituyan barrera de acceso para contactar con el Estado ya no se van a pedir per se ni a priori ISO ni OSHA ni otros documentos de acreditación de certificaciones ¿de acuerdo? porque consideran que es una barrera para contactar con el Estado ¿ya? salvo que se justifique válida y técnicamente ¿de acuerdo? segundo con respecto a la pregunta que me acabas de hacer de la vigencia de poder que debe tener una vigencia de no mayor a 30 días y ojo otro tip para ustedes de expedido de expedido de expedido no es solicitado de expedido puede ser que lo tengas a tiempo pero después se ha expedido tanto tiempo y aparece en la parte literal fecha tal de tal y hasta la hora de expedición esa es la que vale dice de expedido no mayor a 30 días o sea hasta 30 días vale sigue siendo exigente tal cual salvo que las bases por una disposición interna hayan estado pidiendo o hayan omitido eso recomiendo hacer una consulta porque no ha habido una modificación con respecto a esto Cristian y los que has venido viendo tú probablemente han obviado o han omitido en todo caso están incorporando una condición que requiero yo la consulta es mejor porque no ha habido una modificación específica en eso ¿ya? vale ahora en situación de emergencia y muchos aquí han contratado emergencia y muchos tienen que ver con salud han contratado emergencia ahora emergencia es lo que antes llamaban esta contratación directa que ahora antes la llamaban las exoneraciones y una de ellas es emergencia entonces pero esto es por una cuestión que tiene que ver con una situación de emergencia declarada como tal entonces esta es la única vez donde se permite una palabra que para los administrativistas puede ser una grosería que es la regularización y lo dice la norma así con todas sus palabras ojo que estaremos hablando dentro del marco administrativista también pero han usado esta frase que se puede regularizar entonces sin sujetarse a efectos formales dentro del plazo de 20 días se pueden entregar incluso esta condición también está habiendo que dicho puede de manera inmediata los bienes servicios y hasta obras antes no se permitían obras estrictamente necesarias para prevenir los efectos del próximo evento a producirse o sea puedes anticiparte antes una situación de emergencia no permitía pues contratar obras ahora sí pero además que dice vas a regularizar con la documentación regularizar miren ve esta palabra no es una palabra muy buena para los administrativistas pero sí regularizar aquella documentación referida a actuaciones preparatorias con informes que contienen sustento legal pero además dicen que cosa que incluso la carta fianza o la garantía la puedes regularizar 10 días posteriores o adicionales esto era imposible antes pero así está reglamentado y así tenemos las incorporaciones para el plazo de emergencia aquellos que contratan con necesidades públicas esto es posible sí en situación de emergencia de acuerdo también se ha dado una modificación una actualización con la conformidad y pago antes para pagar era 10 días más 15 días ahora no para darte la conformidad se ha reducido a 7 días y para el pago a 10 días como regla general después de la recepción te tienen que dar una conformidad 7 días salvo que se trate consultorías en cuyo caso la conformidad se emite un plazo máximo de 15 días antes tenían hasta 30 días bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir esta conformidad antes no había ninguna responsabilidad oye sabes debes dar la conformidad más rápido y debes dar el trámite de pago más rápido también están exigiendo la ley estas son condiciones de la ley otro beneficio también que se da para MIPES y en este caso para Servicio General y Consultoría de Obras también incluye consultoría de obras cuando se ejecutan fuera de Lima y Callao se da una bonificación hasta 200 mil soles perdón aquellos contratos que no superen 200 mil soles y las obras que no superen los 900 mil se da una bonificación para aquellos que son constituidas fuera de Lima y están contratando en su propia localidad o colindantes a su localidad provincial sea o no sea perteneciente a una misma región esto se asigna a una bonificación adicional del 10% sobre el puntaje total o sea puedes tener 10 puedes tener 5 si todos son MIPES también pero tiene que ser domiciliar en la provincia donde se presta el servicio ojo esto no es una incorporación nueva esta sí es una incorporación que se mantiene pero dante cuenta que son beneficios que se dan yo he creído conveniente ponerlo también en este caso ¿ya? ¿cómo se va a ver dónde domicilia? porque yo puedo decir domicilio en tal lugar y declaro y juro que estoy en tal lugar por la constitución del RNP que está vinculado al está vinculado al RUC entonces y aquí quiero detenerme porque voy a tocar temas de mucha importancia sobre todo financieramente pero Giancarlo me está haciendo una pregunta te escucho Giancarlo dime profesor yo justo como le comenté hace un momento estoy participando de un proceso de licitación este proceso es para servicios mi rubro en este caso es salud y las bases indican de que el servicio debe de prestarse a nivel nacional en el caso de mi representada está ubicada aquí en la ciudad de Lima con domicilio fiscal aquí en la ciudad de Lima pero desde hace algunos años atrás nosotros tenemos bueno hemos hecho una red de clínicas obviamente asociadas la cual obviamente trabajan conjuntamente conmigo casi en todo el territorio del Perú sin embargo y a colación a lo que acabas de hacer mención de este 10% yo debí haber solicitado debería de solicitar este 10% porque la base si supera si supera profesor el monto si supera prácticamente el millón de soles este proceso de licitación entonces yo debería de pedirlo porque voy a hacer trabajo afuera o sea voy a contratar con otras con otros no porque tu límite sería hasta 200 mil si supera el millón no y segundo solamente para que están constituidas fuera de Lima y Callao la tuya está constituida en Lima y Callao no operaría la mía está constituida aquí obviamente en Lima no operaría no opera no opera son para promocionar justamente empresas de provincias y no de Lima y Callao ya ok ok por el monto y por la territorialidad no aplicas o sea ya ni que discutir ya ok ok profesor bien ahora señores algo nuevo y muy importante porque las MIPES o las pequeñas y medianas incluso las grandes empresas ahora para acceder al sistema financiero están teniendo muchos problemas muchos problemas por la situación financiera de Perú la política la coyuntural en que nos encontramos no es nada bueno en la situación que nos encontramos hay una un problema financiero muy grande con las MIPES e incluso con las grandes empresas de acceder para obtener cartas fianzas y se han laxado los mecanismos de cartas fianzas primero importante ya no se permite únicamente cartas fianzas sino ya también se incorporó por ley y ya no por bases las pólizas de caución que son emitidas por las aseguradoras y no por las entidades financieras bancarias únicamente entonces ya se incorpora la posibilidad de tener las cartas fianzas y las pólizas de caución ahora y dice acá en los contratos periódicos del ministro de bienes y prestaciones de servicios general así como los contratos de consultoría general ejecución de consultoría y obras que se leen a entidades con las micro y pequeñas empresas estas últimas pueden otorgar como garantía de fin cumplimiento del 10% del monto de contrato en general porcentaje que es retenido por la entidad o sea antes esto era aplicable para ciertos procesos hasta cierto monto y ahora en general para todos si van a haber pagos periódicos un ratito no te presento carta fianza y tú más bien reténme el 10% de la primera mitad de pagos y o emito la carta fianza o la póliza de caución ¿de acuerdo? entonces fíjense en el fondo la garantía como medio alternativo para garantizar se ha incrementado también temporalmente hasta el 2021 de retenciones en todos los procedimientos de ejecución periódica ya para todos esto no es por modificación de la ley sino es por un decreto de urgencia temporal que es el 063 que se los voy a hacer llegar también junto con este material el beneficio es hasta el fin del 2021 que en todo lo que haya que hacer retenciones o pagos periódicos yo puedo pedir no necesariamente emitir una carta fianza sino que me retengan de este monto esto es temporal y esto es hasta el 2021 para todos los procedimientos de cualquier monto cuando haya pagos periódicos ¿de acuerdo? entonces también dice que una consideración excepcional de garantía antes en los procedimientos de elección hasta 100 mil no presentaba garantía ahora ¿sí? duplicado el monto que hasta 200 mil para los de bienes servicios adjudicación simplificada en general el contrato se puede perfeccionar mediante una orden de compra o orden de servicios o sea ya no firmas contratos sino se puede perfeccionar mediante orden de compra de servicios y se emitirá una orden de compra de servicios que en realidad funge de contrato igual es un contrato sin embargo hasta ese monto no podrás necesariamente te exoneras del monto de emitir una carta fianza o póliza de caución entonces tal beneficio se procede cuando el procedimiento de selección original del cual te viene el contrato a suscribirse sea una adjudicación simplificada permítame Isabel ¿cómo estás? estoy estoy editando en la mesa de asesoría de la misma cámara el curso hoy día es a las 5 hemos hecho el día de hoy sí yo termino aquí a las 5 y empalmo con el otro curso de la cámara ¿ya? discúlpame estoy en clases así lo hacíamos le anticipamos y ya sabían también en la cámara Emilio se encargó de eso ¿sí? buenas tardes bien discúlpame en la misma cámara estoy más cotizado que el dólar estoy pero recontra cotizadísimo de aquí empalmo a otro así que entonces tiene que ser un procedimiento de selección original simplificado el plazo de ejecución debe ser mayor a 60 días para el caso de obras y de dos pagos como mínimo tienen que hacerte para que sea periódico entonces la retención se efectúa en la forma prorrateada de la primera mitad de pagos y se incorpora les digo así con lo que dije hace un momento la posibilidad de pólizas de caución que estudian las compañías de seguros esto es muy importante porque el sistema financiero se encuentra comprimido y acceder al sistema financiero no es fácil y las compañías de seguro han entrado con gran aptitud para poder competir emitiendo estas cartas de garantía que son pólizas de caución bien uy bien corrí corrí pero que no y justo estamos desde el tiempo para unas preguntas que quieran por favor una consulta profesor mire lo que respecta por ejemplo a las pólizas las pólizas vemos que nos solicitan efectivamente son en dólares dada la coyuntura del dólar que se tiene ahora qué posibilidad hay de solicitar de que estas sean en soles porque conversando con la aseguradora las aseguradoras nos dicen que eso depende mucho de las bases pero las bases aceptan pese a que nuestra moneda es sol acepta que las cotizas que las pólizas soliciten en dólares esa es la consulta gracias ya pero digo con toda claridad es en soles y ojo tiene que ser en soles y así además se establece en soles porque el monto para garantizar en el procedimiento de selección es en soles ya entonces estate tranquila porque va a ser en soles y esto da bastante digamos accesibilidad en soles es en todos los procedimientos de selección salvo que excepcionalmente se establezca que el proceso mismo sea en dólares ¿qué quiere decir? si tú vas a participar en un procedimiento en soles la garantía será necesariamente en soles no podrán pedírtela en dólares ¿ya? buena pregunta muy bien muy bien ya tienen el material de este momento aquí con ustedes y voy a colgar la norma que les dije hace un momento y también la resolución que tuve del OCE y que les mencioné hace un momento ¿ya? esta es una norma especial el decreto de urgencia 063 que es temporal que en todos los casos se está permitiendo que las garantías cuando son pagos periódicos sean retenidas a cualquier monto así que cuando percibe un procedimiento de selección aprovechen si son pagos periódicos ¿ya? perfecto profesor más bien gracias a usted y a todos nuestros asociados entiendo que usted ya está empalmando con otra de otro taller sí de la misma cámara con el señor Emilio pero tengo tengo un minuto más para hacer cualquier pregunta disculpe a mí me gusta dar al máximo y si tienen alguna pregunta más por favor díganlo para responderles el 2022 después del mundial de Qatar ¿no? Liz ¿más? ¿tampoco? ¿Norma Vicencio? muy bien Fernando Nakaya amigo gracias por estar con nosotros espero tus críticas amigo tengo un amigo que es un abogado conocido y reconocido Fernando Nakaya un ex muy buen arquero también y que me dijo que iba a estar con nosotros acá Fernando gracias por estar con nosotros de verdad Ivory muchas gracias muy 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 completo y de verdad siempre compartiendo tus conocimientos gracias amigo encantado y tenerte aquí en nosotros es un gran honor Fernando con usted es un abogado insigne conocido y reconocido y además una muy buena persona que es lo más importante sobre todo gracias Luz un beso muy buenas tardes con todos gracias a usted profesor gracias señor nosotros el 17 de septiembre creo algo que tiene que ver con penalidades pero esto es para los que trabajan y contratan ya con el estado vamos a ver el curso para aquellos que todavía están emprendiendo para la siguiente clase ya es correcto es correcto justo les voy a mencionar no lo no lo este ya molesto más lo dejo que vaya a la otra sala gracias profesor igual yo le voy a dar acá las últimas informaciones a nuestros asociados que tengan muy buenas tardes muchísimas gracias lo dejo ir a la otra sala gracias más bien muchísimas gracias a todos ustedes por estar en el evento del día de hoy un excelente ponente el profesor Boris Mita la PPT ya nos ha compartido igual de todas maneras es importante que por favor todos llenen la encuesta que se les acaba de compartir nuevamente es muy importante para que de esta manera cualquier consulta o duda que ustedes tengan adelante por favor a través de mi persona yo les pueda facilitar toda la información y el contacto directo con el profesor Mita así mismo también con ello confirmarán la asistencia al evento recuerden que solamente aquellos que confirman la asistencia el día de hoy van a poder recibir su certificado del evento del día de hoy recuerden que esto es parte de la membresía que tienen como asociados pero es importante saber que han participado en representación de la empresa asociada a cámara mi nombre está ahí está mi correo electrónico mi número directo antes de terminar por favor les quiero compartir la una información muy interesante para que ustedes puedan ver qué es lo que ha hecho la cámara de comercio y qué seguimos nosotros haciendo por el beneficio de todos nuestros asociados vamos a compartir esta el el internet es un poquito falla pero aquí está nuevamente la información es un video corto que es lo que ha hecho 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 también les voy a mostrar sobre la ruta PYME vamos a actualizarlo nuevamente qué es lo que ha hecho lo que ha hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mayor información, en el chat yo he puesto mis datos, por favor, les reitero nuevamente, es muy importante. Entendemos que a veces es un poquito tedioso porque ustedes están con el día a día y con cosas puntuales propios de la empresa. Pero justamente ustedes se asociaron para ello a la Cámara, ¿no? Lo que ustedes han hecho es invertir. Y la inversión es justamente nosotros lo que queremos brindarles. Las oportunidades de negocios que tiene la Cámara de Comercio a través de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Hagan uso de estos beneficios. Participen no solamente en los eventos que son temas coyunturales y temas muy, muy, muy importantes, sino que también me envíen su publicidad, su aviso para la vitrina, para su banner. Envíenme el logo. Envíenme la información que ustedes desean que esto se dé a conocer muchísimo más. A través de la vitrina de la sociedad nosotros de forma masiva enviamos esta publicidad a las empresas asociadas con la finalidad justamente de lo mencionado. Muy aparte de ello, a través de la nota de prensa, también ustedes pueden compartir la información que ustedes nos brindan. Y eso se publica en la revista virtual de la Cámara de Comercio. Recuerden que todos los lunes nosotros estamos enviando nuestra revista virtual, ¿sí? A todos los correos principales. Cualquier duda, cualquier consulta. Mi nombre es Luz Valderrama. Yo soy del Área de Servicio a la Sociedad de la Cámara de Comercio de Lima. Estaré yo aquí atenta a cualquier consulta que ustedes puedan tener a través del WhatsApp 955-421-278. Solamente ustedes agreguen el RUC de la empresa y soliciten puntualmente. Necesito información. Mi sectorista es Luz Valderrama. Entonces yo les voy a poder dar la atención para que puedan ustedes gestionar sus beneficios. Necesito una asesoría laboral, tributaria, constitución de empresa, proveer el Estado, marketing digital. Luz, ¿eso tiene costo? No, señores. Es parte de la membresía que tienen ustedes como asociados a Cámara de Comercio. Entonces, como yo siempre le digo a todas las empresas que están asociadas y están asignadas a mí como sectorista, saquen el jugo a la Cámara de Comercio de Lima. Ahora todos estamos ya más, digamos, tecnológicos y ya todo esto es virtual. Entonces sé que a veces el inicio es un poquito tedioso, pero ya a medida de todo lo que estamos nosotros ya poquito a poquito dando más, muchísimo más conociendo todo ello. Y ustedes también ya utilizando estas herramientas van a poder ver que todo lo que la Cámara les está dando sí es bueno y muchísimo más para que puedan participar ustedes en el networking. Los invito a que participen a este próximo networking que se va a llevar a cabo el 27. Les voy a compartir la invitación que es para el día 27 en el horario de 4 o 5 de la tarde. Todos los que estén interesados, por favor, me lo informan, me lo comentan por correo electrónico. Luz, estamos interesados, queremos participar. Es solo un representante. Pueden estar presentes dos personas por parte de la empresa, pero solo un representante va a poder dar a conocer más acerca de la empresa. Pueden traer su PPT, un video de tres minutos, ¿no? Su banner, el banner para que ustedes puedan estar presentes ahí, mostrar mis productos. Entonces, Luz, también lo puedo hacer, claro que sí. Es el día 27 de agosto de 4 o 5 de la tarde para el 27. Luego tenemos otro que es para el día 10 de septiembre. También en el mismo horario el tema del networking es bien, bien interesante que lo estamos abriendo ya. Y tenemos también una mesa de asesoría para el día 17, también con el señor Mita. El tema es contrataciones con el Estado, las penalidades, su liquidación y forma de controvertirlas. Es un tema también muy, muy interesante. También nos va a acompañar el señor Mita para el 17 de septiembre, todos los que están interesados. Y tenemos para el día 22 de septiembre el modelo que ha creado más éxitos en el B2B. Entonces, quien nos va a estar en esta oportunidad dando esta mesa de asesoría es el señor Daniel Hidarte Castillo, que tiene más de tres años de experiencia liderando departamentos comerciales, en compañías nacionales e internacionales. Entonces, el tema es muy, muy interesante porque aquí nos va a enseñar a aplicar varios tipos de, todos los tipos de diferentes negocios que realmente hay aquí en la Cámara de Comercio, ¿no? La herramienta que es el B2B para lograr los objetivos organizacionales, que es lo que nos menciona en nuestra mesa de asesoría. Y más, más información, ustedes van a poder encontrarlo en el CCL Eventos, que es nuestra plataforma, donde encontrarán todos, todos los eventos que nosotros constantemente estamos realizando. No sé si tienen alguna consulta, algo que quisieran ustedes saber. Del 17, me envíe esa información del día, por favor, ya. Sí, justamente es lo que estaba mencionando el señor Mitad, el señor Távara. Igual lo invito para que pueda estar presente el 17, por favor, ya que con él estamos coordinando todos estos temas. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. La PPT todavía recién nos está compartiendo el señor Mitad, la PPT. Entonces, como recién nos lo está compartiendo, lo vamos a poder visualizar en la plataforma del asociado con sus credenciales, que es el usuario y la contraseña, para que puedan, si en caso no la tienen, por favor, me envíen un correo y ya al instante se los envío. Y también esto lo van a poder ver en la plataforma de YouTube de la Cámara de Comercio. Entonces, sí sería interesante que la puedan ustedes, por favor, revisar. Nuevamente, yo les estoy compartiendo a cada uno de ustedes, por favor, la, aquí estoy poniendo, estoy compartiéndoles, por favor, a ustedes el link para que puedan confirmar la asistencia del evento del día de hoy. Recuerden, aquellos que no llenan esta información, lamentablemente no se les va a poder enviar los certificados. Entonces, nosotros queremos que el certificado se envíe mañana mismo. Para ello, necesito que llenen esta información y estén todos aquí confirmando la asistencia. Confirman la asistencia de esta manera. Y no solamente ellos, sino también con ello nos ayuda mucho la opinión de cada uno de ustedes. ¿Qué les ha parecido el evento hoy? Ponían que estaba a la altura que ustedes esperaban realmente. Realmente, el tema ha sido un tema muy interesante que creen ustedes que se van a poder aplicar en cada una de sus empresas. ¿Qué otro tema sería tema de interés para ustedes, para que se pueda tratar en otro evento, en otro taller o conferencia? ¿Cuán satisfecho quedó usted con este evento del día de hoy? ¿Cuál fue el motivo principal por el cual decidió formar parte de la Cámara? ¿Cuáles son sus servicios de interés? ¿Ya conoce usted sus beneficios? ¿Conoce a su sectorista realmente? ¿Cómo percibe los servicios y beneficios que le ofrece la Cámara? ¿Y cuáles son los temas de interés para las próximas capacitaciones y talleres? Entonces, esto es interesante para nosotros porque, de esta manera, confirman la asistencia y tenemos la opinión del evento del día de hoy. Hemos sido más de 38, pero que solamente 38 nada más van a recibir su encuesta, su certificado, porque solamente 38 me han confirmado en su encuesta y con ello me están confirmando su asistencia. Si tienen alguna duda y no han podido ingresar correctamente, en el chat de Zoom me envían sus datos completos para yo poder corroborar y poderse el envío del certificado mañana mismo a primera hora. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Es aquí, por favor? Sí, dígame, señor Tavara, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, vamos a ver justamente ello. Vamos a realizar primero una mesa el día 17 de septiembre y ya eso se estaría viendo con el área de productos, en este caso. Y ello ya se informaría, ¿no? A través de la publicidad. Claro que sí, déjeme hacer las consultas correspondientes y ya le informaríamos a usted si se va a abrir este taller. ¿Y cuáles serían las próximas fechas? Sí, gracias, señor Tavara, gracias, señor Castro, también a usted. ¿Tienen alguna otra consulta, alguna otra duda, algo que quisieran saber sobre los beneficios que tienen como asociados? Por favor, envíeme su nota de prensa, envíeme su aviso para la vitrina, envíeme su banner publicitario. Toda esa información para que de esta manera hagan uso de sus beneficios. Luz, pero ya te envié ya mi aviso. Sí, pero ustedes, parte del beneficio tienen más, hasta más de dos, tres publicidades. Entonces, aprovechen y hagan uso de ellos. Perfecto, señorita Katiuska, pero por favor, indíqueme cuál es el rol de la empresa, por favor, para yo poder ver a qué empresa pertenece y poder enviar el certificado. Porque ese certificado se envía de forma automática. Yo solamente me voy, veo a la empresa, le hago el check y ya está. Perfecto, perfecto. Muy bien, en todo caso, si no tienen más dudas, no hay ninguna otra consulta. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado aquí presentes en este evento y espero que puedan participar en los próximos eventos que se van a llevar a cabo. En este caso, de forma virtual. Me encuentro en el 219 1535, que es mi número directo. El número de WhatsApp es el 955 42 1278. Que tengan ustedes muy buenas tardes, por favor, cuídense bastante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, señor Nascaya. Gracias. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.